Vamos a comenzar hablando del cuidado de nuestra piel, porque bueno, yo creo que eso es bien importante si queremos ver los radiantes. Y para eso hoy le tenemos una recetita fácil que puede hacer en casa. Así es, Criselle Ancrom de K Company nos muestra cómo elaborar un aceite esencial macerado. Vamos a ver cómo hacerlo. Hola chicas, hola a todos en casita, los saluda Criselle Ancrom y hoy vengo a mostrarles un secreto que tengo de cómo preparar oleatos macerados. Son unos aceites altamente beneficiosos para la piel y el cabello, muy fáciles de preparar y también muy económicos. Vamos a ver cómo prepararlos. Y lo que vamos a necesitar para realizar nuestros oleatos macerados es dos frascos de vidrio, un gotero, un embudo, algo para colar, en este caso voy a utilizar una tela, aceite de almendras dulce que lo puede conseguir en línea, fragancia o aceite esencial de su preferencia también o inclusive hasta su perfume puede usar, flores de manzanilla y pétalos de rosa, pero usted puede utilizar lavanda, por ejemplo, tomillo, esto no hay regla. Si tiene flores en su jardín puede utilizarlas inclusive, solo tiene que dejarlas secar previamente. Vamos a prepararlo, vamos a tomar nuestro frasco vacío y vamos a poner tres puñitos de nuestras flores, pétalos de rosa y también nuestra manzanilla. Y vamos a cubrir más de la mitad de nuestras flores con el aceite de almendras dulce. Y después de esto lo vamos a cerrar para que se pueda macerar, lo vamos a dejar en un lugar oscuro por aproximadamente 10 días para que pueda adquirir todos los beneficios activos de nuestras flores, nuestro aceite. Y una vez transcurrido los 10 días vamos a colar nuestro aceite. A mí me gusta ponerle unas gotitas de mi esencia favorita, pero usted puede ponerle inclusive hasta su perfume y solamente puede ser unas gotitas. Ya una vez que hayamos puesto nuestra esencia o nuestro perfume, vamos a colar nuestro aceite ya macerado. Yo uso estas bolsitas que consigo online, pero ustedes pueden utilizar un pedacito de tela y es muy fácil de realizar. Y así colamos nuestro aceite y es opcional, pero a mí me gusta ponerlo mejor en un frasquito y como me gusta que se vea coquetón, pues también le pongo inclusive algunas florecitas para saber de qué es nuestro aceite macerado. Esto nos va a durar aproximadamente un año porque salen seis goteros de la cantidad que hicimos. Ya vieron qué fácil es y económico aparte de todo y como aquí no se desperdicia nada, siempre no los ponemos. Y huele delicioso. Espero en realidad que puedan realizarlo en casita y aprovechen todos estos beneficios de nuestros oleatos macerados. Y bueno, sería todo por el momento. No se les olvide seguirme en mis redes sociales en K Company, que les vamos a mostrar aquí abajo. Y sería todo. Muchísimas gracias.